En esta temporada vacacional de Semana Santa, una excelente opción para visitar es el centro ecoturístico La Mesita de San Pablo Etla, ubicado a 25 minutos de la capital oaxaqueña, donde se pueden realizar diversas actividades, como recorridos en bicicleta, largas caminatas, lanzarse de la tirolesa, acampar al aire libre, dormir en las cabañas o visitar el atractivo principal que es el mariposario. El mariposario es único en su tipo en el país, ya que es un área educativa donde los visitantes pueden realizar un recorrido y aprender sobre las tres etapas de estos insectos antes de convertirse en mariposa, además de contemplar las diversas especies que hay, todas nativas de la entidad. En el mariposario es el primer mariposario a nivel estatal y tal vez nacional, que es un mariposario pensado con fines educativos, no es un mariposario de exhibición, es un mariposario educativo. Está pensado en desde que vengan niños de preescolar, primaria, secundaria, hasta mayores de edad, digamos, no hay un límite de edad para venir a conocer y tener conocimiento de las mariposas. Pues acá dentro del mariposario, pues lo que hacemos es ser recorridos guiados, acá lo que es en el área del mariposario, las visitas conocen las diferentes especies que estamos trabajando, las especies de mariposas que estamos trabajando acá en el mariposario son especies nativas, no son especies introducidas o que nos las manden, son especies de acá de la región. Es mostrarles desde que conozcan desde lo que es un huevecillo, una oruga, una pupa crisálida o una mariposa ya adulta, un imago, digamos, que son los cuatro pasos importantes de una mariposa. Ahorita tengo volando lo que son cinco especies, lo que es la mariposa monarca o Danaos plexipus, la mariposa reina que es Danaos gilipus, la mariposa blanca de ojos verdes que es leptofobia aripa, tengo volando una mariposa papilio y tengo cual otra, una Eurema salomejamapa, una mariposa amarilla muy bonita. Se puede continuar el recorrido visitando la torre inclinada, disfrutando del panorama en alguno de los tres miradores, lanzándose de la tirolesa, con una larga caminata por el bosque, o para los más extremos con un recorrido en bicicletas de montaña, para finalizar el día acampando al aire libre contemplando las estrellas, o en alguna de las cabañas que se rentan en el lugar. Además, aquellos que tengan un poco más de suerte podrán contemplar especies de fauna como venados, jabalí, sardillas en algunos casos, pero con mucha precaución, algún puma. Tenemos allá en la parte alta de nuestro bosque, contamos con dos cabañas, cada cabaña le tiene alojamiento para seis personas, cuenta con dos camas matrimoniales, sofá cama, chimenea. Cuando nuestros visitantes van a pernoctar, digamos, en las cabañas, pues se les otorga la leña para la chimenea, cuenta con asadores, energía por medio de panel solar. Tiene sanitarios, está muy bien protegida y tiene la oportunidad del visitante de, si corre con suerte de observar diferentes tipos de aves, observar los venados, la fauna que tenemos allá en la parte alta, ¿no? Aparte de que disfrutar la naturaleza, pues ya es lo máximo. La tirolesa, contamos con tirolesa, la tirolesa tiene un tiro de 180 metros para bajar en 11 segundos, el costo es de 30 pesos por persona. En la parte de nuestro bosque, pues le puedo mencionar, podemos ver desde muchos tipos de, o especies de aves, ardillas, conejos, coyote, gallinitas del monte, este, cuche jabalí o pecari, venados, este, tenemos yaguarundi, tenemos, bueno, es muy extensa nuestra fauna y satisfactoriamente y con mucho, mucho orgullo les puedo decir, San Pablo, en nuestro bosque contamos con una cuarta generación de pumas. El Centro Ecoturístico La Mesita es un proyecto sustentable, ya que produce con la ayuda de un aerogenerador e hidrogenerador, la energía es suficiente para operar, además cuenta con paneles solares y un tanque con capacidad de 60 mil litros que almacena agua de lluvia utilizada para las necesidades del Centro Ecoturístico. Así es, es un proyecto sustentable acá en La Mesita, ¿por qué? Porque, pues, la energía la captamos, la capturamos de la energía por medio del panel solar, tenemos este panel solar, tenemos un aerogenerador y contamos también con una tercera opción, que es un hidrogenerador. Nos dedicamos a eso, ¿no? Estamos enfocados siempre a educar a la gente en cuestión del medio ambiente, a no contaminar, a cuidar el agua, a retener el suelo. Y, bueno, pues, la invitación sería que vengan a conocer La Mesita, pues, a los que amamos la naturaleza, pues, es un lugar apropiado y estamos muy cerca de la ciudad, más que nada. Y ahora que ya sabes esta información, ¿te vas a quedar en casa o vas a salir a disfrutar de las maravillas de la naturaleza? Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.